La senadora santandereana Gloria Flores fue elegida como la nueva presidente de Colombia Humana durante la segunda asamblea nacional de esta colectividad celebrada el pasado fin de semana en la ciudad de Bogotá con presencia del presidente Gustavo Petro. Los distintos territorios de Colombia, de sus poblaciones, de aquellos colombianos y colombianas en el exterior nos vibran porque logramos hacer nuestra asamblea nacional a la ciudad de Bogotá. Flores, destacada defensora de los derechos humanos, asumió el liderazgo con el compromiso de fortalecer la unidad de su colectividad. Hoy se levanta desde los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, desde las mujeres, desde los jóvenes y las jóvenes de Colombia, desde los niños y las niñas de los estadounidenses, esperando una respuesta publicada desde el Congreso político. ¡Esta es! 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 ¡Unidad! 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 En su discurso, Flores destacó la importancia de cohesionar a su partido. La elección de Flores marca un paso clave hacia la consolidación de la Colombia Humana. ¡Aquí sí! ¡Anonita! Gracias.